Como todos los días, desde que la pandemia del coronavirus llegó a Chile, el ministro Jaime Mañalich y los subsecretarios de Salud dieron el balance de las últimas 24 horas, contabilizándose en 11.812 los contagiados con COVID-19 en el país hasta este jueves 23 de abril. También, como ya se ha hecho costumbre, unos minutos después se comunicó la cifra a nivel regional. 128 casos han dado positivo al coronavirus hasta la fecha. Respecto del día anterior, tenemos 14 nuevos casos, de los cuales 10 son hombres, 4 son mujeres y de las comunas, que también es importante para ir haciendo el análisis de lo que está ocurriendo en nuestra región, es que Iquique tiene 11 casos nuevos y alto auspicio 3 casos nuevos. El resto de las comunas no registraron casos, lo que para la comuna de Pica específicamente fue una buena noticia. El día de hoy hemos tenido cero casos en Pica, esperemos que esto sea una constante de aquí en adelante, eso uno puede inferir que si esto permanece en el tiempo, es que la estrategia de la autoridad sanitaria en conjunto con las 12 medidas que hemos establecido y todo el aporte que ha hecho el municipio de Pica en torno a la pandemia y el obedecer todas las instrucciones. Más de estas 12 medidas quiere decir que estamos en una línea correcta. Las autoridades también destacaron la búsqueda activa que se está realizando al interior de la cárcel de alto auspicio, luego de que 6 funcionarios dieran positivo al examen de COVID. La disposición que se estableció por parte del servicio de salud es hacer el testeo de todas las personas que han tenido contacto, inclusive aquellas personas que pudieran tener alguna aproximación con la población penal. En ese sentido, esa actividad se ha estado realizando durante el día de ayer, se hizo una cantidad muy importante de testeo, más de 90 testeo a funcionarios de gendarmería y de la dirección general, perdón, de la dirección de gendarmería. Y efectivamente si hubiera alguna autoridad que estuviera en contacto también podría ser incluida. Otro tema que llamó la atención fue el eventual cierre del centro de Iquique de alto auspicio, debido al gran número de personas que circulan contraviniendo las recomendaciones. Constaté personalmente que en lugares que eran demasiada afluencia de público y que incluso son de recintos cerrados, como son el Agro, la Caleta Pesquera, Guardia María Riquelme, como es la Sofri, donde están vendiendo productos de primera necesidad, la cantidad de gente era bastante baja respecto a la capacidad de atención, no así en el centro de la ciudad de Iquique, en donde pude contratar gran cantidad de gente, gran cantidad de tránsito de vehículos, mucha gente aglomerada en los bancos, en servicios públicos, lo cual llama profundamente la atención. La idea, ¿no es cierto?, es buscar los mecanismos que tenemos que desarrollar. Esto tiene que ser sociabilizado, como les digo, con todas las autoridades, incluso con los gremios del comercio, para ver si esto les hace sentido. Y por lo tanto, una vez que tengamos algún diseño, podemos comentarlo, ¿no es cierto?, y profundizar sobre él, pero hoy día está en base de idea, de tal manera de transformarlo en un proyecto que vaya en ayuda de la no aglomeración y, por lo tanto, el distanciamiento físico y social. Por el momento, dos personas permanecen internadas en la UCI del Hospital Regional, dos varones, uno de 65 y otro de 29 años, mientras que seis pacientes ocupan camas básicas en el recinto.